Esa chica cuenta la historia de Zeynep, una chica al igual que muchas que tiene como sueño convertirse en fenómeno de las redes sociales para así poder deshacerse de su pobre vida, sin embargo mientras intenta cumplir sus sueños, hace de madre con su padre un hombre de 45 años que tiene las emociones de inteligencia de un niño de 5 años debido a una dificultad en su nacimiento viven en casa de su tía junto a su abuelo, el sueño de Zeynep es poder ganar la mayor cantidad de dinero para salir de casa de su tía, pero todo va a un giro cuando para ayudar a su tía Zeynep va a limpiar a la casa de un fenómeno de internet, Osam, al que sigue y de quien también se enamora, a través de Osam Zeynep conoce a Zeynep, esta es una mujer de negocios de 38 años, muy bella, carismática y de éxito en su profesión es CEO de una agencia digital y fue quien llevó al estrellato a Osam, Zeynep trata de llevar a Zeynep más allá de sus sueños mientras su vida privada se desmorona bueno amigos hasta aquí el breve resumen de esta increíble serie turca recuerden que les voy a dejar el link en los comentarios fijado que los va a llevar directo para que la vayan a disfrutar completa con subtítulo en español no se olviden de seguirme en mis redes sociales, saben que siempre les dejo el link en la caja de descripción que los va a llevar directo, comentadme ahí si la han visto, si la piensan ver, si les llama la atención que les parece la trama, estaré pendiente leyendo cada uno de sus comentarios los invito a que se suscriban, le den manita arriba, compartan el video y por supuesto los estaré viendo en otro próximo